¡Hola chicos! ¡Buenos días! Ahora nos toca revisar el tema de matemáticas. Vamos a ver tabla de registro. Ustedes se acordarán que en la cápsula pasada vimos el tema de las adivinanzas. Pues bueno, ahora quiero que traigamos ese tema de español a matemáticas. Y vamos nosotros a investigar muchas adivinanzas, porque fue la actividad que teníamos que hacer en español. Ahora vamos a ir con cada uno de los que viven en la casa, si vive el abuelito, si vive la abuelita, si vive el tío, la tía, los primos, las primas, papá, mamá, si tenemos hermanos. Vamos a ir con todos ellos y les vamos a ir preguntando las adivinanzas. Aquí viene lo interesante. Ustedes en su cuaderno de matemáticas van a ir haciendo el registro de quién adivina y quién no adivina. Pero quiero que vayamos a lo que nos compete, a elaborar una tabla. Fíjense bien chicos, vamos a poner el nombre de la persona. Aquí le vamos a poner nombre. Aquí hacemos una columna. Y vamos a poner adivinó o no adivinó. Y le ponemos adivinó. O hacemos otra columna. No adivinó. Y vamos a hacer una fila. Ok. Y vamos a poner el nombre. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se llama su papá? Ok. Ponemos José. Recuerden que tenemos que usar mayúsculas y ponerle el acento. Y hacemos una fila. Ok. Su mami. ¿Cómo se llama su mami? Pati. Muy bien. Pati. Ponemos otra fila. Ok. ¿Cómo se llama su abuelito? María. Perfecto. María. Ok. Su abuelito, ¿cómo se llama? Ah, muy bien. Se llama José. Pero, pues, no le podemos poner José porque se llama igual su papá. ¿Cómo le podríamos poner? Ah, tiene otro nombre. Entonces le ponemos José Luis. José Luis. Perfecto. José Luis. Vean ustedes que yo estoy escribiendo las mayúsculas. Inicio con mayúsculas el nombre. Perfecto. Aquí. Y vamos a poner todos los que están, los que viven en casa. Si solamente viven ellos, pues nada más nos quedamos con ellos. Y vamos a irles a preguntar a cada uno si saben jugar adivinanzas. Ok. Vamos a hacerle, a preguntarle una adivinanza. Ok. Y nosotros vamos a ir registrando lo que nos dice papá. Si adivinó o no adivinó. Dice que papá, pues no adivinó. Le vamos a poner un pequeño tache aquí. Ay, qué padre. Vamos a ponerle un tache a papá. Muy bien. Mamá, a mamá Patty, le vamos a poner, le preguntamos la adivinanza y ella sí supo la adivinanza. Le vamos a poner una palomita. Y así vamos a ir haciendo el registro. Al final, al final del juego, vamos a poner total. Y vamos a ver cuántas personas adivinaron la adivinanza y cuántas personas no adivinaron la adivinanza. Yo aquí me imagino que tengo una lista muy larga y solamente adivinaron tres. Y acá, pues solamente las que no adivinaron fueron cinco. Y vean ustedes que de esta forma vamos a ir haciendo una tabla de registro. En otro momento vamos a hacer una tabla de registro utilizando otros datos. Porque aquí solamente el único dato que tuvimos era si adivinaba o no adivinaba. A lo mejor ustedes se van a preguntar, ¿y qué son datos? Chicos, ¿sí se acuerdan que nosotros en los problemas utilizamos datos? Cuando resolvemos. Exacto. Muy bien. Entonces aquí en este momento nosotros estamos utilizando los datos de adivinó o no adivinó. En nuestro juego de las adivinanzas. Y yo necesito que al final ustedes me digan cuántas personas sí adivinaron y cuántas personas no adivinaron. De esta forma nosotros vamos a hacer posteriormente una actividad. O les voy a adelantar cuál es el siguiente tema que podría ser. ¿Qué es una gráfica? Y ustedes van a decir, ¡ay, esto suena muy interesante! Pero eso va a ser en otro momento. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que ustedes están muy interesados en este tema de las gráficas. Pero primero necesitamos hacer una tabla de registro. Ok, chicos. Entonces ahora vayan, hagan sus adivinanzas, hagan su tabla y pregunten. En qué, quiénes son los que están adivinando y quiénes son los que no están adivinando. Y los veo en la siguiente cápsula.